...del Pechacucha Nay. En ella participaron 11 jóvenes vinculados con la ciudad de Orihuela... ...que en un tiempo muy determinado dieron a conocer sus proyectos más recientes. Uno de ellos fue el joven oriolano Javier Agullo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, yo empecé a trabajar en el espacio público a principios de los noventa... ...cuando yo empiezo en Orihuela a pintar graffiti casi no existe. Son muy pocos los antecedentes, la información y los medios que hay para realizarlo. Yo al principio decido poner SEAL como nombre a la hora de pintar... ...y me juntaba con unos amigos en tres huertos, entre naranjos, limoneros... ...en las vías del tren, en fábricas abandonadas... ...y allí, pues sábados y domingos pintábamos y pintábamos. Con los años fuimos adentrándonos en Orihuela y creando una serie de espacios... ...en los que pintábamos, borrábamos, pintábamos, borrábamos... ...y entonces, pues la gente venía, ¿sabes? Hacía fotos... ...los tenían como referente a museos urbanos. Entonces, nosotros también íbamos a Alicante, a Murcia, a Torrevieja, a Elche... ...hacíamos fotos, cambiábamos información con gente de allí... ...y en aquellos años, bueno, gracias a estar cerca de Torrevieja también... ...venía mucha gente del extranjero... ...entonces creábamos lazos de unión, que gracias al envío postal... ...se creaban esas redes, luego con el tiempo Internet hizo que esas redes fueran más grandes... ...así estuve durante muchos años pintando, muchísimo... ...viajando por toda Europa, pintando en España, en todos sitios... ...hasta que hace unos años, pues... ...me planteé el qué, el porqué y el cómo de mi obra... ...qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pienso que al trabajar en el espacio público tengo la fuerza o puedo, o la suerte... ...de poder involucrar al espectador en mi obra. Entonces, empecé a realizar una serie de obras en las que yo hacía que el espectador fuera partícipe o no. Cogí una sala de exposiciones, dejé la sala en blanco y puse un rodillo y un cubo de pintura. El espectador al entrar y acercarse al cubo de pintura había un sensor de movimiento... ...el cual se activaba y salía una luz ultravioleta que hacía que apareciera este graffiti en la pared. La pared es un medio de expresión y siempre se ha utilizado desde el hombre primitivo. Entonces, esto hace una referencia a ello. También pinté estos cuadros en la calle y grabé lo que sucedía mientras los pintaba. Una vez hecho, lo llevé a una sala de exposiciones y la gente podía escuchar qué me había sucedido mientras los pintaba. Hace referencia al estrés que yo estoy sometido cuando pinto en la calle. No es lo mismo que una persona que está en su estudio pintando. Luego, pinté la palabra ilegal en la calle. Y por una videocámara grabé solo el trozo que ponía ilegal y al mismo tiempo iba a una sala de exposiciones en tiempo real. Entonces, creía un circuito cerrado entre lo ilegal y lo legal. ¿Por qué cuando pinto en la calle es ilegal y cuando pinto en una sala de exposiciones es ilegal? Lo privado y lo público. Luego, hice otra serie llamada Street Fighter en la que me apropié de soportes que utiliza la publicidad para vender productos. Yo ahí lo que hacía era poner una serie de frases para que el espectador reflexionase sobre qué le estaba haciendo la publicidad. Podían participar o no de ella. Era totalmente abierto. También, paredes que estaban llenas de publicidad las pinté de negro, dejando solo la publicidad dentro de los caracteres que forman la palabra censurado. Era un poco delibertante tanta publicidad que nos bombardea diariamente. Luego, me coloqué en una biblioteca con una televisión y un DVD. Y en la estantería de los libros de historia coloqué la televisión y puse la palabra cultura. Pienso que hoy en día los más medias y la tele sobre todo es la cultura del siglo XXI. Entonces, qué más que ponerlo en una estantería de historia. Luego, también empecé a hacer una serie de intervenciones en las que escribía mi nombre muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que el nombre pasa a crear una imagen. Una imagen que en esta intervención, por ejemplo, me utilicé del suelo para crear una distorsión de ese nombre. ¿Sabes? Intenté involucrar el espacio ya que era muy difícil intervenir en este espacio por su arquitectura. De la misma serie podemos ver esta pieza, la podemos caracterizar por la ausencia del color y está pintada en la Costa de la Morte y está pintada diez años después del hundimiento del Prestige. Y es un homenaje que yo le hice al pueblo gallego. Luego, a ver, hoy en día trabajo una serie que se llama Testimonio gráfico de una generación perdida, en la que yo cojo a gente de mi generación que, a pesar de sus estudios y de su preparación, no tienen trabajo, no tienen vivienda, realizo unas litografías de gran formato en las que narro su historia y luego las traslado a la calle. Las pego en viviendas que están en desuso, que están abandonadas, que han sido bloqueadas su entrada para que nadie pueda utilizarlas. Así hago que el espectador llame su atención y que vea la cantidad de casas que hay abandonadas y la cantidad de desahucios que hay hoy en día.